Hola hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videito con su amigo Dibuneos en esta ocasión de igual manera les traigo unas uñas en esmaltado en gel pero en esta ocasión pues son un poquito menos largas y en forma cuadrada aquí lo que estamos haciendo es aplicar primeramente lo que es la base del acrílico cristalino vamos a estar trabajando con unos tips de igual manera cristalinos para que vean un poquito mejorcito lo que es el diseño ya que las estaba trabajando en tips natural y pues dije voy a hacerlas en tips cristalinos para ver que tal se ven, que tal lucen y bueno aquí estamos aplicando la segunda perla del acrílico cristalino en el segundo dedo perdón en el dedo anular y lo estamos difuminando ligeramente de área de cutícula hacia área de punta después pongo otra más pequeña y la difumino hacia el área de punta y después la difumino hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el acrílico recuerden que cuando estamos haciendo uñas acrílicas y vamos a utilizar geles semipermanentes hay que hacer la base lo mejor posible, no dejarla tan gruesa porque al momento de esmaltar ustedes saben que se engruesa lo que es la uña entonces si ustedes hacen una uña muy tosca, muy gruesa pues al momento de estar esmaltando la van a dejar aún peor recuerden que también deben de limar muy bien, tratar de no dejar ningún hueco porque al momento de nosotros esmaltar ahí se van a notar los errores es como cuando estamos haciendo lo que es el efecto espejo o cualquier tipo de espejo al momento de estarlo aplicando es cuando salen los errores chicas así que nosotros tenemos que dejar muy bien las bases, cubrir muy bien la uña limar perfectamente muy 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 bien para no tener esos pequeños detalles y que nuestro trabajo se vea lo más profesional posible y nuestras clientas salgan pues encantadas con nuestro trabajo y que pues valga la pena lo que van a pagar porque recuerden que también pues es un gasto que también muchas veces si les salen carita las uñas porque a lo mejor piden algunas cositas más extras entonces hay que dejar un trabajo pues muy bonito y que ellas salgan satisfechas de nuestro espacio de uñas o nuestro saloncito si tienen salón o las que trabajan como yo en mi caso, en mi casa y bueno también quiero mandar unos saludos muy 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 especiales para unas personitas, ahorita más adelantito las estaré nombrando como les digo las estaré nombrando para mandarles sus saludos y agradecimientos por el bello, la bella atención que me estuvieron dando hoy bueno el día de ayer en la tienda donde estuve yendo ellas son Lupita y Clara de la bodeguita aquí en Chihuahua la bodeguita que está en lo que es la calle ay como se llama la calle niños héroes ellas son dos chicas que me conocen de aquí del canal y pues ya esta es la segunda vez que voy ahí a lo que es la bodeguita y este pues se porta muy lindas conmigo muchas gracias amigas por pedirme también lo que es la foto muchas gracias la verdad no estoy acostumbrado a eso como les dije el día de ayer que estuvimos platicando no estoy acostumbrado a eso pero muchas 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 gracias por seguir mi canal por darme el apoyo y por ser tan tan lindas bueno pues ahí está su saludito amiguita Lupita y Clara y pues muchas gracias y bueno aquí ya les sigo narrando vamos a estar utilizando los geles que les estoy aquí mostrando a continuación algunos son de la marca JR al otro son de la marca GC y pues aquí les vamos a estar aplicando hay uno de Miss Sherry que esa ese color me lo mandó mi amiguita Patineos en una gama de esa colección de esa marca perdón y pues aquí lo vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando algunos tonos oscuros algunos tonos fritos algunos tonos todavía de temporada porque pues recuerden que todavía está siendo un poquito de frío y pues yo les quiero traer algo a mostrar aquí para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo hacer un diseño todavía para estas temporadas recuerden que les estaré trayendo más videos acerca de lo del 14 de febrero muchas gracias por todos los comentarios que me han estado dejando tan bellos en los comentarios en los últimos dos videos que he estado subiendo muchas gracias chicas yo solamente les pido y les les digo que me ayuden a compartir los videos pues para que más gente venga a este canal y tenga un poquito de ideas viendo estos videos que yo les paso a mostrar aquí recuerden que son diseños fáciles, sencillos son vendibles y pues bueno aquí ya estamos esmaltando con este color gris es un gris oscurito muy 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 bonito y vean cómo es que tiene vean la cobertura que tienen estos geles de JR también una chica de aquí una de mis suscriptores me estuvo pidiendo o me estuvo diciendo que si cuáles geles yo les recomendaría para trabajar o con cuáles geles yo he trabajado y que si se lo recomendaría bueno yo he trabajado con varias marcas de geles pero a mí los que más me gustan los que así más me gustan son los de JR y los de GC aparte me gustan porque son muy económicos chicas o sea a comparación de unos geles de otras marcas pues como puedes decir las de Organic o Miasi o pues si Organic perdón son muy caros y la verdad hacen el mismo funcionamiento la verdad son súper pigmentados ustedes pueden ver aquí los colores que estamos aplicando con una sola capa cubren perfectamente te ahorras poner otra capa y dejar más gruesa lo que es la uña entonces yo te lo recomiendo mucho amiga lo que es la marca JR y la marca de GC todavía le doy más a la de JR pero pues ahí está el dato por si te interesa si los puedes conseguir ahí está el dato y bueno aquí en el dedo medio estamos poniendo lo que es este color este color es un color como tipo rose gold no es el mismo que estuvimos aplicando en el video anterior es otro pero la verdad me gusta bastante a este si le tuve que poner doble capa porque este pues como que si quedaba muy traslúcido pero vean con la segunda capa ya cubre ya no es necesario poner la tercera capa recuerden también que en unas uñas acrílicas cuando ustedes están haciendo el trabajo con esmalte semi permanente pueden poner máximo tres capas y eso que cada o sea tres capas máximo y eso cada capa la tienen que poner súper delgada para que no se les levante no se les hagan globitos en los geles y su trabajo les quede muy 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 bien en este en esta uña del dedo anular vamos a estar poniendo lo que es otra capa del tono blanco aunque con la primer capa me había tapado muy bien pero con esta otra capa la voy a estar utilizando pues para estar haciendo lo que es un diseño tipo marmoleado con los colores con alguno de los colores que les estuve mostrando al principio del video y ustedes ahorita van a estar viendo como es que va a quedar lo que es este efecto la verdad a mi me gusta bastante es un trabajo que ustedes lo pueden hacer o practicar en su mesa de trabajo o ofrecérselo a sus clientas y la verdad vale la pena porque la clienta si se los va a pagar y pueden cobrar ustedes un poquito más carito y la clienta se va a ir fascinada ustedes aquí van a estar viendo con un liner delgadito vamos a estar poniendo lo que son los colores en una base de vidrio en algo que ustedes puedan ponerlo en una forma escultural y solamente vamos a ir agarrando como poquito y vamos a ir poniendo líneas así como ustedes pueden ver los geles se van abriendo poco a poco también otra cosa que me gusta mucho de estos geles chicas tanto como los de JR como los de GC ustedes se pueden fijar que el gel no se mueve no se escurre no tiene o sea no tiene que estarse apurando chicas al momento de estar poniendo cada capa y estarla curando porque no se mueve no les va a estar dificultando la existencia el momento de que ustedes digan voy a hacer una uña la voy a meter a curar y luego ya tengo que hacer otra y luego meterla a curar o sea no van a tardar ese tiempo ¿por qué? porque estos geles se quedan estables tienen una consistencia muy buena entonces está muy 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 padres para trabajar ustedes pueden trabajar el set completo o sea la mano completa aplicar el gel en todas las uñas de una mano y meterla a curar este con o sea con mucha confianza porque no se les va a escurrir lo que es el gel entonces ahí está el dato chicas es otro dato muy bueno de estos geles y vean como es que quedó el efecto también de lo que es este esmalte en gel y bueno aquí solamente estamos aplicando lo que es el gel DRS este gel es finalizado para gel para esmalte en gel este súper recomendadísimo tanto como el DGC también y ya más adelante les voy a estar mostrando lo que es el resultado son diseños de salón chicas este diseño te lo hacen en un salón no te ponen cristales si tú no los pides pero esto es lo que te hacen en un salón entonces son diseños que son muy vendibles y bueno este ya aquí a continuación les voy a mostrar el resultado esperando que les haya gustado bastante recuerden si así es regalarle un super mega like al video compartírmelo en sus redes sociales para que más gente se una a este canal suscribirse si no se ha suscrita o suscrito a este canal y darle un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video recuerden que estamos subiendo un video por día a lo mejor a veces les voy a subir dedos por día pues para traerles más opciones a ustedes a compartir y bueno también los invito a que me sigan por Instagram ya somos como 6 mil muy bien chicas ya vamos somos como 6 mil síganse uniendo a Instagram ahí están las fotitos de los videos antes de aquí de que el video esté aquí en mi canal de YouTube pues para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a estar viendo déjenme en sus comentarios qué tal les pareció si les gustaron si se las pondrían y si las aplicarían ustedes en su salón o en su casita donde apliquen ustedes las uñas y solamente me queda mucho agradecerles por tantos comentarios lindos tantas buenas vibras que tenemos aquí en el canal de eso se trata recuerden que este canal es para ayudar para ir aprendiendo poco a poco y juntos y que ustedes puedan tener opciones para meter en su trabajo entonces pues esperando que les haya gustado yo sé que es una combinación media rarita pero la verdad se ve muy bonita y bueno este ya vamos a terminar también te digo que recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chaito Valdez